Aquel verano el calor estaba elevando las temperaturas más que nunca, y la vida en la ciudad era insoportable. Este supervillano que tanto nos hace sudar, no imaginaba siquiera que alguien se atrevería a hacerle frente, pero eso sí, de una manera muy original y divertida. Ahora, ¿quieres saber cómo una niña normal se convierte en toda una heroína? ¿Te gustaría unirte a ella en su lucha contra el calor? Pues entonces, ¿a qué esperas para leer esta historia? Super Pedorrita, una historia llena de calor, olor y humor para todos los públicos. ¡Gracias!